Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Amén. Dios es bueno, es grande, es poderoso, Él vive en nosotros, nos envió no solamente a hablar de Él, sino a proclamar sus virtudes, y también nos bendijo para bendecir. Y eso es lo que quiero hacer ahora, bendecirte a ti, a tu familia, a tu casa, y ruego al Señor que manifieste su generosidad en grande en este día, que hay un vaciamiento de gloria sobre ti, y una plenitud de la gloria de Dios descienda a tu casa, y a tu vida, y Dios te edifique en gran manera en este día. Es el deseo de mi corazón, con toda sinceridad, en Cristo Jesús. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Eres bienvenido. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Apocalipsis, en el capítulo 1, los versos 5 y 6, dice así. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Amén. Dios, mis hermanos, es un Dios de propósito. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Estamos todavía en la tierra como iglesia, porque todavía el Señor no ha terminado su propósito con nosotros. Inmediatamente el último de los santos sea llamado, y Dios vea que ya no hay nada más que hacer en este mundo, nos va a llamar a su gloria y va a enviar a Jesucristo que venga por nosotros. Nosotros hemos aprendido, a través de los años, por medio de la palabra de Dios, que debiéramos de vivir para ese propósito, que debiéramos de celar ese propósito. Dios, como he dicho muchas veces, no nos llamó para vaciar el infierno, tampoco para llenar el cielo. Dios nos salvó para que llevemos la imagen de su Hijo. Para que seamos para la alabanza de su gloria. El propósito de Dios con nosotros es eterno. Trasciende más allá de las fronteras terrenales. Es eterno. Él nos quiere en su presencia eternamente sirviéndole. Nos salvó para la alabanza de su gloria. Y el Señor ha sido muy específico. Ahí mismo lo dice, que nos salvó para hacernos reyes y sacerdotes. Y para que estemos con Él por los siglos de los siglos, reyes y sacerdotes. La primera palabra nos apela mucho, reyes. Esa es la palabra que más se predica en el tiempo de hoy. Reinemos con Cristo, reino de Dios. Dios nos llamó a poseer, a buscar nuestra heredad. Nos dio autoridad. Y se habla mucho del gobierno de Dios. Y no quiero negar que Dios nos llamó a reinar. Porque ahí lo dice, a reinar con Él. Pero quiero aclarar que reinar con Él no es que Dios nos va a poner un tronito después del de Cristo para sentarnos allí. Que es, es en realidad la idea que se predica. Aunque no quizás de una manera tan clara. Pero eso es lo que entendemos. Que Dios se va a convertir en nuestro secretario. Que vamos a estar recibiendo, vamos a estar dándole órdenes a Dios. Nos apela mucho a reinar. Pero cuando la Biblia dice que vamos a ser reyes y sacerdotes con Él. Significa que nosotros vamos a participar de su reino. Ahora mismo estamos reinando con Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y nos delegó un propósito individual a cada uno. Nos dio dones y capacidades para llevar el reino de Dios. Para someternos a Él. Para que Él gobierne en nosotros. Gobierne en la iglesia. Gobierne en las naciones. Y como Dios está reinando nosotros con Él. Porque somos súbditos de ese reino. Y estamos participando de ese reino. Y estamos, inclusive como Jesús. Él nos asignó una tarea que hay que realizar en su reino. Y cuando llegue lo perfecto entonces. Y todo el poder y autoridad. Sea dada al Señor. Porque Él tiene ya. Pero cuando todas las cosas. Según 1 Corintios 15. Sean sujetas al Señor. Entonces el Señor. Como dice la palabra. Reinará para siempre. Y los reinos del mundo pasarán a ser los reinos de Cristo. Y nosotros estaremos ahí. Siguiendo las instrucciones. Para servir a nuestro Dios. Pero sobre todo estaremos. Adorándole por los siglos. De los siglos. Amén. A Jesús Dios le entregó. Diríamos. Dos varas. La vara de la autoridad. Y la vara del sacerdocio. Y lo hizo Dios a través de dos decretos. El decreto del Salmo 2. Donde Dios dice. Te daré como herencia a las naciones. Y te entrego a ti. Los confines de la tierra. Y dijo Dios. Adoren al Hijo. Bésenle. Sírvanle. Con temor. Dios. A Jesús. Le dio toda autoridad. Le dio. El cetro. Él es. El león de la tribu de Judá. Él es. El hijo de. El hijo de David. La raíz. De David. La simiente de David. Y Dios entregó a David. En Jesús su hijo. El reino de Israel. Y de las naciones. Pero también Dios. Dios. En el Salmo 110. Da otro decreto. Eres sacerdote para siempre. De acuerdo al orden. De Melquisedec. Y le entrega a Jesús. La otra. La otra vara. La vara del sacerdocio. Jesús. Jesús. No es. De la tribu de Levi. Por consiguiente. No hereda. El sacerdocio. Arónico. Pero dice el apóstol. Que cambiado el pacto. Cambia. Cambia también el sacerdocio. Y el Señor. Da un decreto. Para que Jesús. Pueda llegar a ser. Sumo sacerdote. Y es que Dios. Dios. Establece un nuevo orden. Sacerdotal. El de Melquisedec. Y le dice. Eres sacerdote para siempre. De acuerdo al orden de Melquisedec. Así que Jesús. Tiene. El sacerdocio. Y tiene también. El reino. Y él a la iglesia. A nosotros. También. De la misma manera. El Señor. Nos ha. Nos ha hecho. Participantes. Con él. De su reino. Y de su sacerdocio. En cuanto a sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Y nosotros somos los sacerdotes. En cuanto al reino. Él es el rey. Y nosotros somos. Los que reinamos con él. Los que. Los que hacemos su voluntad. Los cancilleres. Gobernadores. Alcaldes. Concejales. De su reino. Los siervos. De su reino. Los súbditos. De su reino. Amén. Ahora. Mis hermanos. Dios. Revela. Desde el Génesis. Su propósito. En cuanto a la. A la humanidad. Lo vemos allí. Pero yo me voy a concentrar. En Israel. Porque. Yo les he dicho. Que Dios es un Dios de elección. De todas las naciones. Dios eligió una nación. O sea. Israel. Y de esa nación. Eligió una. Eligió una tribu. La tribu de Levi. Y de esa tribu. Eligió una familia. La familia de Aarón. Dios. Es un Dios de elección. Pero siempre elige. Para propósito. No significa. Que al elegir a Israel. Excluyó. De su elección. Y propósito. A las naciones. Sino que Israel. Llegó a ser un pueblo santo. Para él. Tú eres mi especial tesoro. Entre todos los pueblos. De la tierra. Y eso es lo que significa. La palabra especial. Significa. Un pueblo solo para mí. De un pueblo solo para mí. Y ojalá que Dios. Nos revele. Lo que significa. Un pueblo solo para él. En otras palabras. Yo a las naciones. Yo a las naciones. Las comparto. Pero a Israel. Yo no lo comparto. Amén. Es una relación. Como dije ayer. Matrimonial. Dios se casó con Israel. Por eso se lava Israel. Por eso a Dios no le importaba. Lo que pasara en Egipto. Ni en Asiria. Ni en Babilonia. Ni en Grecia. Ni en Roma. Aunque las naciones son todas de él. Y él tiene un propósito con las naciones. Pero él ni miraba para allá. Hacían y deshacían. Pero Dios estaba concentrado en una nación. Y es algo incomprensible. Que el Dios eterno. Que es el universo. Que los cielos de los cielos. No le pueden contener. Este tan pendiente. A la conducta de un pueblo. Fue severo. Cuando ese pueblo adoró a otros dioses. Que no era él. Porque tenía un pacto con ese pueblo. Porque ese pueblo era. 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 Su amada. Su desposada. Su. Su. Su mujer. Como dice la palabra. Tu marido es el santo de Israel. Amén. Entonces. Cuando Dios saca a Israel de Egipto. Le dice. Le dice. Inclusive cuando le dice al faraón. Deja salir a mi pueblo. Le dice. Para qué. Para que me sirva. Para que me haga fiestas. Y también para que me ofrezca sacrificios. O sea. Para. Diga. Para que Israel fuese. Un reino. De sacerdotes. Y de gente santa. Un reino de qué. De sacerdotes. Y de gente santa. Se lo dio al faraón. Deja ir a mi pueblo para esto. Para que me sirva. Para que me haga fiesta. Y también para que me ofrezca holocaustos y sacrificios. Y después que saca a Israel. Le dice. Tú eres. El más insignificante de todos los pueblos. Pero yo te amé. Te hice mío. Tú eres mi especial tesoro. Entre todos los pueblos de la tierra. Entonces. Todos los israelitas. Eran sacerdotes de Dios. Pero. Dios eligió a los levitas. Y los levitas también. Eran. Participaban en el culto de Dios. Y la familia de Aarón. Así que todo Israel. Todo Israel. Era un real sacerdocio para Dios. Y ese era el plan de Dios. Con Israel. Por eso. Era tan importante para Dios el culto. A él. Estableció fiestas. Tres veces al año. Cada israelita tenía que presentarse delante de Dios. Por lo menos tres veces en el año. Adorar a Dios. Pero el sacerdocio no comenzó con Leví. El sacerdocio comienza en el principio. Con el mismo. Con el mismo Abel. Abel no era apóstol. Ni era profeta. Ni era pastor. Ni era evangelista. Pero era sacerdote. Diga Abel era sacerdote. Ahí estaba Abel ministrándole al Señor. Capítulo 4 del Génesis. Después vemos. Vemos a los patriarcas. Como sirvieron al Señor. Vemos el ejemplo. El ejemplo de Noé. Noé. Sale del arca. Y lo primero que hace. Es hacer un sacrificio para Dios. Y alaba a Dios. Y adora a Dios. Y aquella ofrenda fue grata delante del Señor. Y Dios vio el corazón. De Noé. Y vio que Noé. Le quiso honrar. Porque había salido. Después de estar ahí. Más de un año. Cerca de un año. En esa arca. Y ahora sale. Y en vez de pensar en algo personal. Lo que hace es que. Elige animales limpios. Y presenta un holocausto. Delante del Señor. Dios olfateó. El cebo de los animales. Y la sangre quemada. Y Dios entonces. Se agradó. De la ofrenda. De este sacerdote. Hizo un pacto con él. Y la humanidad fue favorecida. Porque Noé. Agradó a Dios. A través de su ofrenda. Después podemos mirar. Abraham. Como sacerdote. Abraham donde quiera que iba. Él levantaba un altar a Jehová. Él construía. Un altar donde quiera que iba. Abraham dejaba como huellas. De su peregrinaje. Altares. Para cuando volviera a pasar por allí. Sabía donde adorar a Dios. Allí. Que sin Berseba. Que sin Betel. Donde quiera que él iba. Dejaba un altar. Porque era un sacerdote. Era un sacerdote. Amén. Así sucesivamente podemos ver. Que el sacerdocio. Existía. En el tiempo de los patriarcas. Allí aparece en escena. Melquisedec. Sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Que representa. Es un tipo de Cristo. Luego que se establece. El ministerio de los levitas. Y de la casa de Aarón. Está claro. Por toda la escritura. Lo que es el sacerdocio para Dios. Cuando llega David. Mis hermanos. David. Le da un giro total. A la adoración. Porque es usado. Es un tipo de Cristo. David. A través de lo que se llama. El tabernáculo de David. Que era una tienda abierta. Donde estaba el arca de Dios. Donde David adoraba a Dios. Y donde todo el pueblo. Venía a adorar a Dios. David es el que. Añade ciertos elementos. En el culto. Él hace que todo el pueblo. Cante al Señor. Dios. Él. 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 Establece. Entonces. Los coros. Los instrumentos. Para alabar a Dios. Hace que todo. Dios. Él. Cante. Él. Canta. Y David. Añade. David. Le añade. Al culto de Dios. Algo que Dios. No permitió. Que se hiciera antes. Porque David. Está revelando. Como. Como. Como sacerdote. Porque David. No era. No era. Ni levita. Ni era. Tampoco. De la casa de Aarón. Pero era un sacerdote. Porque era un adorador. Amén. Era un adorador. Y él. Y él. Añade. Dios lo usa. David. Para. Para. A través de él. No solamente. No solamente. Añadir al culto de Dios. Elementos. Vitales. Sino. Esos elementos. Representan. Tipologías. De la adoración. Ahora. De nuevo pacto. Amén. Mis hermanos. Y así. Como todo lo de Dios. Que comienza como la luz de la aurora. Una luz. Una luz. Tenue. Pero luego. Va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Así. Así fue la revelación del sacerdocio. En. 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 En Israel. Entonces. Algo importante es. Que. En el libro de Hebreos. No tienen que buscarlo. Hasta que no. Yo voy a dar. A una serie de informaciones. Que van a introducir. Lo que yo quiero decir. En el libro. En el libro de Hebreos. Capítulo 3. Perdón. Capítulo 7. Versículo 3. Dice. Hablando. Comparando a Jesús. Con Melquisedec. Dice. Si no. Hecho. Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote. Para siempre. Noten. Hasta hablando de Melquisedec. Hebreos 7. 3. Y dice. Que Melquisedec. Fue hecho. Sacerdote. Semejante a Jesús. Dice. Si no. Hecho. Hecho. Sacerdote. Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote. Para siempre. Semejante. Al Hijo de Dios. En otras palabras. Si. Si Melquisedec. Es un sumo. Sacerdote. Semejante a Jesús. Entonces Jesús. Es sacerdote. Eternamente. Porque dice. Eres hecho. Sacerdote. Eternamente. Así dice. De Melquisedec. Dice. Si no. Hecho. Semejante al Hijo de Dios. Permanece. Sacerdote. Para siempre. En otras palabras. Jesús. No fue. Semejante a Melquisedec. Melquisedec. Fue. Semejante a Jesús. Esto quiere decir. Que Jesús. Siempre. Ha sido. Sumo. Sacerdote. Amén. Yo entiendo. Que antes. Era. Sumo. Sacerdote. De los ángeles. De los querubines. De los serafines. Y él presidía. Todo el sacerdocio celestial. Ahora. Por gracia. Dios nos lo concede. Como sumo. Sacerdote. Del linaje redimido. De Adán. Den un aplauso. Al Señor. Amén. Eso usted nunca lo había escuchado. Ni yo tampoco. Porque Dios me lo acaba de decir ahora mismo. Por la palabra. Y eso es lo que dice. Hebreos. Semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote. Para siempre. Eres sacerdote. Eternamente. Dice el Señor. Y eternamente. Significa sin principio. Ni fin. Amén. Eso quiere decir. Que el oficio. De Cristo. En el cielo. Antes de ser. Apóstol. Y obispo. De nuestras almas. Antes de ser. El buen pastor. Antes de ser. El evangelista. Que sentía pasión. Por las almas. Jesús fue. Eternamente. Sumo sacerdote. Así que. Por toda la Biblia. Está probado. Que el sacerdocio. Más viejo. O sea. El ministerio. Más viejo. Que existe. Es el ministerio. Sacerdotal. Y es viejo. Porque es eterno. Desde que Dios existe. Se le adora. El ministerio de Gabriel. Es ser un sacerdote. El ministerio de Miguel. Es ser un sacerdote. Y el ministerio de todos los ángeles. Es ser sacerdotes. Porque su trabajo allí. Es adorar a Dios. Amén. Amén. Entonces. Estoy diciendo. Que el sacerdocio. Es un ministerio. Que comenzó. En la eternidad. Y que ahora. Lo estamos conociendo. A través de la revelación. De la escritura. Y a través del ministerio. De Jesucristo. Y ahora. Somos participantes. De ese ministerio. El ministerio sacerdotal. Eso es lo primero. Que Dios quiere grabar. Aquí en usted. Que el sacerdocio. Es eterno. La primera persona. En la Biblia. Que se le llama profeta. Es Abraham. Cuando Dios dijo. A Faraón. Él va a orar por ti. Él es un profeta. Pero antes de Abraham. Ya existía el sacerdocio. Existía en Abel. Existía en Noé. Y en los demás patriarcas. Que adoraron a Dios. Lo que te quiero decir con eso es. Que el sacerdocio. Es antes del ministerio profético. Que el sacerdocio. Es antes del ministerio apostólico. Que el sacerdocio. Es antes del ministerio pastoral. Que el sacerdocio. Es antes del ministerio evangelístico. Ninguno de esos ministerios. Son eternos. O sea. Ninguno de ellos. Es eterno. Solamente. Hay un ministerio eterno. El sacerdocio. La Biblia dice que las profecías. Se acabarán. Y todos los ministerios. Llegarán a su fin. Pero nosotros seremos sacerdotes. Para siempre. Amén. Seremos sacerdotes. Para siempre. Amén. Cuando lleguemos al cielo. Yo no sé si va a ser. Pedro que va a estar en la puerta. Como se dice. Pero cuando lleguen. Todos los apóstoles. De todas las edades. A la puerta del cielo. Pedro se va a parar. En la puerta. Y va a decir. Quítense el manto. De apóstol. Porque aquí. Se acaban los apóstoles. Y pónganse. El manto. De lefot. Sacerdotal. Porque ahora serán sacerdotes. Amén. Y cuando lleguen. La fila. Y el séquito. De todos los profetas. Wow. Ahí viene. Moisés. Daniel. O sea. Samo. Malaquías. Y todos los. Y ahí viene. Agabo. De nuevo testamento. Y vienen. Todos los profetas. De este. De este tiempo. Y cuando llegan. A la puerta del cielo. Le dicen. Quítense el manto. Profético. Porque ya no lo necesitan. Ahora van a entrar. A la presencia. A adorar a Dios. Así que miren. La nueva ropa. Tienen el. De lefot. De la fosa. De la fosa. Para que entren. A la presencia. A adorar a Dios. Para siempre. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice. Que las profecías. Se terminarán. La ciencia será quitada. Y todo ministerio. Terminará. El día de la venida. De Cristo. Pero hay uno. Que nunca terminará. Y es. Ser sacerdotes. Para siempre. Los mantos. Ministeriales. Ya no serán. Necesarios. Y todos recibiremos. El efot. Sacerdotal. Para adorar a Dios. Para siempre. Amén. Amén. Por eso yo he llamado. A este mensaje. El manto menospreciado. Porque todo el mundo. Quiere ser apóstol. De hecho. Hoy hay más apóstoles. Más caciques. Que indios. La enfermedad. De la iglesia. Hoy es. Apostelitis. Que es una inflamación. Apostólica. Hay personas que. Andan por el mundo entero. Ordeñando. Ordenando. Apóstoles. Apóstolas. Y apóstatas. Y apóstatas. Y eso no significa. Que no hay apóstoles. Significa. Que hay demás. Porque están. Los que. Dios eligió. Y los que elige el hombre. Pero hay un empeño. ¿Saben ustedes. Por qué quieren ser apóstoles? Porque entienden. Porque entienden. Que apóstoles. Significa. Pastor de pastores. Y eso significa. Alto. Rango. Y jerarquía. Profeta. Por lo que significa. La unción. Profética. Y todos. Quieren ser apóstoles. Y profetas. Y esos mantos. Son muy codiciados. Y andan por ahí. Los acanes. Detrás de los mantos. Los babilónicos. Estoy ilustrando nada más. Porque le apetece. La codicia. De esos mantos. Estoy poniendo. La codicia. En la alta jerarquía. De la iglesia. Pero aquí debajo. También. Aquí. Al nivel de ovejas. Hay un tremendo problema. Con los ministerios. Cuando los pastores. Estamos. Instruyendo. Disipulando. Todo el mundo. Quiere ser disipulado. Pero no para servir. Sino para. A veces un día. Me nombran. Anciano. A veces un día. Me hacen un diácono. En la iglesia. O a veces un día. Me ponen a cantar. Y un día. Me ponen a hacer tal cosa. Y de hecho. Los grandes pleitos. En la iglesia. Los grandes conflictos. En la iglesia. Se generan. Por competencia. Las batallas. A veces se ocultan. Y a veces. A veces la hostilidad. En los corazones. Porque yo no quiero que este. Sobresalga más que yo. Está tan oculto. Ese sentimiento. Que a veces. Ellos ni lo perciben. Pero es celo. Celo. Porque este. Tiene más. Tiene como que. Tiene más unción que yo. Como que se está destacando. Como que. Lo están mirando más que a mí. Entonces le meto el pie. Para que se caiga. Hubieran pocos problemas. En la iglesia. Si no hubiera. Tanta competencia. Por los ministerios. Y es. Luchando por los mantos. Pero. En los años que tengo como pastor. Que ya. Son como 35. Yo no he visto. Personas. Peleando. Por ser sacerdotes. He visto personas que se codean. Por danzar al frente. Eso sí. Se rompen. La cara. Eso sí. Porque ya se llama. Se llama. Yo les digo a ustedes. Que lo más difícil. Es un. Ungido carnal. Son bien peligrosos. Los ungidos carnales. Eso lo he visto. Pero no están peleando. Por el sacerdocio. Están peleando. Por el lugar. Porque son territoriales. Como los mafiosos. Que venden droga. Que pelean por los territorios. Pero no es que lo haga así. Porque yo lo digo. Porque se avergüencen. Porque sobreentienden. Que eso no es un espíritu. Del Señor. De ninguna manera. Ese espíritu del Señor. Pero no he visto luchas. Por ser sacerdotes. Todo lo contrario. Hay que estar. Desde el púlpito. Amonestando. Oh mi hermano. No descuides. Tu relación personal. Con el Señor. Levántate de madrugada. Dale el primer pensamiento. Al Señor. No dejes de leer la Biblia. No dejes de orar. Y aquí. Vengan al jubileo. Vengan al culto. Vengan a tal cosa. No descuides esto. Y es constantemente. Exhortando. Para ponersele foto. Pero cuando se trata. De los demás mantos. Ahí. Ahí. Peleamos nosotros. Y estamos nosotros. Pero eso se aplica. A la iglesia de Cristo. En todas las naciones. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Por los demás mantos. Escuchen. Los apóstoles. Profetas. Evangelistas. Maestros. Los cinco ministerios. Y todos los demás ministerios. De la iglesia. Son. Llamados. Capacidades ungidas. Para servir. A los hermanos. O al mundo. Diríamos. A los hombres. Todos. Los ministerios. Es para servir. A los hombres. El único ministerio. En que se le sirve. A Dios. Directamente. Es el sacerdocio. Pero nadie. Quiere servir a Dios. Queremos servir. A los hombres. ¿Por qué? Porque amamos más. La gloria. De los hombres. Que la de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo miento a los hombres. Los hombres me aplauden. Los hombres me invitan. Los hombres me dan diferencias. Los hombres me eligen. Los hombres me dan un pedestal. Pero Dios no siempre está publicando. Si le agrada la ofrenda. Aunque siempre la deja ver en tu vida. Pero no. Como que no lo vemos. Eso me indica a mí. Que hay un problema en el corazón. Porque cuando a mí me importan más. Los aplausos. Y la aprobación de los hombres. Y no la de Dios. Es porque soy carnal. Perdónenme. Que estoy hablando claro. Poniéndole sello al asunto. Amén. 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 Por eso se llama este tema. El ministerio menospreciado. Porque nadie lo quiere. O muy pocos lo prefieren. Quiero leer un pasaje de la escritura con ustedes. Vengan a primera de Samuel. Capítulo 2. Perdónenme que hablo así claro. Pero no es para avergonzar a nadie. Acuérdense de la palabra paraclesis. Que significa exhortación y consolación. Amén. Y paraclesis viene de paracletos. Y paracletos es alguien llamado al lado nuestro. Para ayudarnos, consolarnos, animarnos y fortalecernos. Por eso el ministerio profético tiene edificación. Amén. Y tiene consolación. Y tiene también exhortación. Estamos estudiando los martes. Ahora esas palabras. Muy bien. Entonces primera de Samuel capítulo 2. Versículo 18. Primera de Samuel 2.18. ¿Lo tienen? Dice versículo 18. Y el joven Samuel. ¿Están conmigo? Ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino. Samuel era sacerdote. ¿Y cómo ministraba el Señor? Con efot de qué? De lino. Mire el versículo 28. Cuando Dios reprende a Elí por los pecados de sus hijos. Dice. Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevase efot delante de mí. Y siga hablando por ahí. Yo te puse el efot a ti. Así que el vestido de un sacerdote ¿cuál era? El efot. Todos los sacerdotes tenían un efot. De hecho si usted busca en un diccionario la palabra efot. Le va a decir faja o pieza de vestir del sumo sacerdote. Que se pone sobre los hombros. El sumo sacerdote tenía el efot. Más adelante voy a hablar de eso. Pero todos los sacerdotes tenían efot. Era el vestido del sacerdote. Era el manto del sacerdote. Más adelante vamos a leer más acerca del efot. Pero ya con dos versículos basta para que ustedes entiendan. Todos los sacerdotes de la casa de Aarón tenían el efot. Cuando se entraba a ministeriarle a Dios se ponían el efot. Muy bien. Ahora, ¿qué era el efot? Voy a definir lo que era el efot. El efot era un vestido apretado. Diga conmigo apretado. Sin mangas. Parecido a un delantal. Que se extendía hasta la cadera. Y era usado exclusivamente por el sacerdote. Se usaba para oficiar delante del altar. Y se ponía sobre los hombros. Entonces, voy a hablar de las características del efot. Primeramente, era un vestido muy sencillo. Parecía un delantal. Se metía por la cabeza. Bajaba. Tenía dos partes. Una por el frente. Otra por detrás. ¿Han visto ustedes cómo hacen los sacerdotes católicos que se meten por acá y sale por el frente y por detrás? Muy bien. Y colgaba sobre los hombros. Y no tenía manga. Abierto aquí. Abierto acá. ¿Cómo hacen las mujeres cuando se meten? Se metía por la cabeza. Bajaba al hombro. Colgaba del hombro. Y llegaba hasta la cadera. Hasta la cadera. Era blanco. ¿Era cómo? Blanco. El que se lo ponía parecía un chef. Un carnicero. Un cocinero. Era sin ningún atractivo. ¿Han visto ustedes los mantos de los cardenales? ¡Wow! Usted ve un cardenal y besos. ¡Uh! Y los obispos. Tremendo manto los obispos. Si fuéramos. Yo he visto en lugares donde los apóstoles se ponen mantos. ¡Wow! ¿Cómo se ponen esos mantos? Ni el vestido de un rey. De un rey. Porque representa la honra, lo grande, lo impresionante. Pero el vestido de un sacerdote. Era lo más sencillo. No tenía ningún atractivo. Era un delantal. Blanco. Y es por eso. Es por eso. Espiritualmente. Que nadie lo quiere. Porque a la gente le gusta lo pomposo, lo ruidoso, lo extravagante, lo que apela, lo que representa, gloria y hermosura. El color blanco representa la pureza. ¿Quién entrará a su presencia? El limpio de mano y el puro de corazón. Pureza. La pregunta mía es lo siguiente. ¿Por qué Dios? A los que llama a su presencia. En este caso, los sacerdotes. Los viste de algo tan sencillo. Y tan insignificante. Hay personas que creen que es muy importante trajearse para venir a la presencia de Dios. Pues para la presencia del Señor. Me tengo que poner el mejor vestido. El mejor vestido no es externo. Es el corazón. Es el corazón. Amén. Amén. Eso no significa que delante de Dios va a venir como un pordiosero, sucio, como San Francisco de Asís, de sucio, ¿no? De Asís, de sucio, ¿no? Que aún el Papa le ha dicho, tú pareces más un cerdo que alguien. Sí, porque le hacía un culto a la pobreza. No así. No estoy hablando de eso. Pero Dios no te va a aceptar porque tú vengas con corbata, vengas con un traje de lino. No, 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 no. El EFOR representa el atuendo del corazón, el vestido del corazón. Y es por eso que no se aprecia. Porque a los seres humanos nos apela lo que es pomposo, lo que es lojoso. Pero fíjense, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, siempre ama la sencillez de corazón. Dice, cuando vengan a mi presencia, lo único que yo quiero es una representación de la pureza. Que sean puros de corazón y que sean sencillos de corazón, como los pobres en espíritu. Porque el EFOR representa espiritualmente lo que Dios pide, pureza y sencillez de corazón. Pero eso es lo que nosotros no nos gusta. Por eso es que la gente no quiere el EFOR. ¿Saben por qué? Porque sacerdotes son todos, pero apóstoles, solo unos cuantos. Todos son sacerdotes y yo también, pero yo soy el profeta de Dios. ¿Ven ustedes que la preferencia de nosotros no necesariamente es la de Dios? Dios que es Dios a quien se le adora. El manto que más ama es el EFOR. No es el apostolado, no es el profeta. Porque esos son ministerios temporales, pero este es eterno. Este es para siempre. Con los demás mantos, con los demás mantos, le servimos a los hombres. Con este manto le servimos a Dios. ¿Qué más importante? ¿Servir a Dios o servir a los hombres? Todo depende de lo que hay en tu corazón. El EFOR estaba apretado. La característica era que estaba ceñido al cuerpo. Porque Dios siempre ha amado eso de ceñirse. Ceñirse los lomos, eso es la palabra. Ceñirse los lomos, bíblicamente, era porque los antiguos usaban sus vestidos largos. Entonces, para poder correr, tenía que ceñirse, apretarse, levantarse, levantarse el vestido hasta acá. Y apretárselo para poder tener movilidad en los pies. Eso es ceñirse. Cuando la verdad dice ceñirse, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Toma la figura de la práctica de ceñirse. El vestido con el cinto para representar lo que es disponerse para correr y disponerse para Dios. Entonces, todo sacerdote debe tener el EFOR bien puesto, bien apretado, bien ceñido al cuerpo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el único, espiritualmente, el único manto que nunca debiéramos de quitarnos es el manto sacerdotal. Inmediatamente Dios, tú eres un creyente y Dios te pone el EFOR, tú permaneces con él eternamente. Ese manto no es como el apostolado. Voy a ministrar, me lo quito. No, 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 no. Eso no es que me lo ponga el domingo cuando vengo a la iglesia. No. Usted es sacerdote para siempre y siempre. Amén. Y tenerlo ceñido es, porque después que usted se lo pone, es difícil quitárselo. Yo me lo puse a los 16 años y todavía lo tengo. ¿Y saben ustedes cuál es mi pleito? No quitármelo. No quitármelo en mi pleito. Les he dicho muchas veces que yo, que yo peleo mi devoción es porque me llaman tempranito a veces. Y a veces tengo un compromiso temprano en la mañana y uno sabe a veces, o uno se acuesta tarde por alguna razón y tiene que pelear, leer la palabra, pelear por la devoción. Ay, hay que ceñirse bien. Amén. El sacerdote no quiere que el culto termine. Es el primero que llegue y el último que se va. Porque, porque no es un hipócrita. No dice, eh, 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 me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. No, 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 no. Eso es mentira hipócrita. Y el que ama la presencia de Dios, le da, le quiere estar siempre en la presencia de Dios. Porque sabe que es un sacerdote. Amén. Yo no creo en los sacerdotes que solamente adoran cuando, cuando llega su turno. Saben ustedes que en Israel había tantos sacerdotes que tenían que hacer turnos. Y los dividían en turnos. Por eso Zacarías dice que le llegó su turno. Dicen los historiadores que a veces habían tantos sacerdotes que podían quemar el incienso una vez. En toda la vida entraban a quemar el incienso. Y le tocó a Zacarías en esa ocasión. Así que les tocó su turno. Y yo noto, yo observo mucho. Yo observo mucho. Especialmente los que ministramos. Ministros y todo. Que cuando ellos están dirigiendo, ellos son un tremendo adorador. Ahora que vayan a otro culto. Usted los ve sentado, mirando a todo el mundo, curioseando. Preguntándole al pastor, mirá esto. Y cuando le ponen esas sillas así. En esas iglesias que ponen las sillas. Que yo he estado allí. Todo el mundo adorando al Señor. Y ellos, oye, ¿sabes qué? Estuve en Florida la semana pasada. ¿Sabes que voy para España el próximo día? Y el otro le habla y el otro le contesta. Y todo el mundo danzando y alabando. Ahora, cuando le llegue a su turno. Vamos a cantar tal canción. Y en sus iglesias usted lo ve cantando. Pero cuando está en otros lugares, no. Y a mí no me gusta esa música. Dice, yo no canto. Un gran apóstol me dijo una vez a mí. Es que yo solamente adoro. No hay adoración. Y digo yo, wow. Pero yo me he dado cuenta que cuando le tocaba predicar. Él llegaba en el momento del sermón. Y entraba por el centro que todo el mundo lo viera. Llegué yo acá. Y todo el mundo saludándolo. Llegué yo. ¿Es el que va a la iglesia donde hay adoración? Perdónenme. No es una crítica. Es para revelar. Revelar que cuando usted tiene el sermón. Usted es sacerdote siempre. Yo te quiero decir a ti que yo tengo también. Yo tengo también mi preferencia en la música. Yo tengo mi preferencia. Pero cuando se está adorando, la música no es para mí. No soy yo que tengo que estar contento con la música. No soy yo el que apruebo la música. La ofrenda es para Dios. Y yo adoro con la ofrenda que haya para Dios en ese día. Amén. 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 Yo quiero decirte que yo no prefiero la música rítmica. Nunca la adoro en mi casa con música rítmica. Pero aquí danzo como un loco. Pero no es mi preferencia. A mí me gusta más la música suave. Adoración. Lo que llamamos adoración. Adoración es todo lo que se hace para Dios. Pero decimos así. Pero ¿qué me importa a mí? A mí no me gusta ni la salsa en el merengue en la adoración. Pero cuando veo con su hermana. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque esa es la ofrenda que mis hermanos están presentando a Dios. Y no es a mí que me la están ofreciendo. No es a mí que me la están ofreciendo. No es mi selección. No es mi selección. Esos hermanos. Esa es la manera que adoran a Dios. Ellos piensan. Y quizás el padre está allá arriba contento diciendo. ¡Wow! ¡Qué ofrenda! Porque están dando de corazón. Porque es lo único que tienen. Entonces. El adorador. Adora siempre. Está siempre adorando. Y no solamente cuando digo adorar es cantando. No, no. Siempre está en el auto. Alabando al Señor. Señor te amo. Señor. Tú eres bueno. Señor eres grande. Señor eres misericordioso. Señor. Es que la alabanza no es. No es música. Si la alabanza. Si la alabanza fuera música. Yo no fuera sacerdote. Porque yo de música. No distingo un do de un re. Y estudié música. Bueno. No se vayan a equivocar. Lo que pasa es que no me entra. No es mi don. Yo he aprendido. Que David decía. Alabar es algo en todo tiempo. Y mi alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es el efón bien apretado. Ceñido en mi cuerpo. Y cuando me lo voy a. Ay yo no puedo quitarme este manto. Y en la noche. De las rodillas a la cama. Y en la mañana de la cama a las rodillas. Porque adoración no solamente es cantar. Orar es adoración. Leer la palabra es adoración. Todo lo que es ministrarle al Señor es adoración. Entonces el efón está apretado. Cuando usted se lo mete. No se lo puede sacar. El apostólico se lo tira por ahí. Como decía un hermano. Un joven a otro joven. No me provoques. Porque me quito la vestidura blanca. Y te rompo la cara. Eso era cuando yo iba a los retiros de jóvenes. Los jóvenes muy espirituales. Esto no es la vestidura. Que yo me la ponga el domingo y me la quito el otro día. No. El sacerdote está ceñido al cuerpo. El efón está bien ceñido. Apretado. Una cosa que me gusta también del efón. Como manto. Es que no tiene mangas. Así con libertad puedo levantar manos. Manos santas. No tengo mis manos atadas. Porque las manos abran de las sobras. Amén. Levantaré manos santas delante del Señor. Decía David. Manos santas. Con el efón. Como estaba abierto aquí. Usted podía mover las manos. En otras palabras. El que tiene el efón. Tiene libertad. Para alabar a Dios. Porque Dios diseñó ese manto. Para que el que le adore. Le adore con libertad. Donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Libertad para el Espíritu. Y libertad para el que adore en Espíritu. Amén. El efón. Pendía de los hombros. Se sostenía. Así como se lleva el arca. Por los hombros. Habla de responsabilidad. Responsabilidad para con Dios. Llegar hasta la cadera. Aquí no estaba el cinto. Para ceñirme bien. Pero ese manto. Es menospreciado. Me han escuchado muchas veces. Decir esto. Pero hoy. Llevo el momento de decirlo bien. Porque está siendo grabado. Para la posteridad. En todas las iglesias. Espiritualmente. Debería haber alguien en la puerta. Con muchos percheros. Para decirle. Hermano. ¿Quién es usted? Yo soy el apóstol. Juan Radamés Fernández. ¿Puede por favor quítase su manto? Mi manto. Sí. Démoslo aquí. Que lo voy a colgar aquí en la percha. Porque tenemos un effort para usted. Amén. Amén. Llega el profeta. Fulano de tal. Mi hermano. ¿Quiere que te hace el manto de profeta hoy? Y le voy a poner el effort. Llega. El. El doctor. Doctor. Catedrático de Harvard University. Y le llaman donde quiera. Le llaman doctor. Ya el título doctor. Está pegado tan fuertemente a su primer nombre. Que ya no lo puede sacar doctor. Aquí usted no es doctor. Aquí usted es un sacerdote. Entonces las secretarias. Los. Los. Los albañiles. Los maestros. Toda profesión. Y todo ministerio. Está hablando ahora de la iglesia. En la puerta. De la iglesia. Hay que dejar todo eso. Porque así va a ser en el cielo. En el cielo. En el cielo no va a haber doctores. No va a haber. No va a haber superintendentes. Ni presidentes. Ni apóstoles. Ni nada. Allí todos seremos sacerdotes. Para siempre. Amén. ¿Saben por qué le digo esto? Porque es muy común en la iglesia. Aquí está con nosotros. El apóstol. Fulano de tal. Aquí está el doctor. Fulano de tal. Aquí está el presidente. Y hay personas. Que si no le dicen el título. Se ofenden. Cuando usted llega a la presencia. Usted es uno más en el montón. Pero ese uno más en el montón. Significa el honor más grande. Tengo la insignia distintiva. Soy un sacerdote de Dios. Y tengo el efot. Tengo el vestido. Con el cual yo adoro a mi Dios. Amén. Amén. Y perdonen que hoy tengo la paraclesis. Pero del lado de la exhortación. ¿Sabe la palabra paraclesis? Donde viene paracleto. Significa exhortar y consolar. Y así es en la Biblia. Pero hoy estoy exhortando fuertemente. A veces nos sacudimos. A veces se acaba ya. Se acaban esos hábitos tan carnales de nosotros. Y nos volvemos espirituales. Porque somos espirituales. Hemos nacido de Dios. Y hemos vencido la carne y el mundo. Tenemos que amar aquello que Dios ama. Escuche esto mi hermano. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Escuchen este texto. Que ustedes conocen muy bien. No tienen que buscarlo. Primera de Corintios 12. Nueve. Perdón. Primera de Corintios 12. Veintisiete al treinta. Dice. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Los terceros maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Dice. Son todos apóstoles. Contesten ustedes. Digan. Pablo hace una serie de preguntas. Ustedes me van a contestar. Dice. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos apóstoles? No. Dice Pablo. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Son todos sacerdotes? No. ¿Por qué se menosprece el manto del EFOD? Porque todos son. Y yo quiero distinguirme. Yo no quiero parecer un carnicero. Un chef con un delantal puesto. Yo quiero tener el manto. Que me distingo entre mis hermanos. Como José. El manto de muchos colores. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Que usted y yo conocemos muy bien. Porque ahora lo vamos a ver. Con la óptica de este contexto. Hechos de los apóstoles. Capítulo 13. Le hablé en español ahora. Castellana. Muy bien. Y le digo así para que me vayan a pasar que 13. Es 13. ¿Ok? Muy bien. Hechos capítulo 13. ¿Lo tienen? Bien. Atención aquí. Un pasaje muy conocido. Pero lo van a ver ahora en este contexto. ¿Lo tienen ya? Para comenzar a leer. Versículo 1. Había entonces. En la iglesia que estaba en Antioquía. Profetas. ¿Qué había? Bien. Bien. Y maestros. Y los enumera. Bernabé. Simón. El que se llama Níger. Lucio de Sirene. Manaén. El que se había creado junto con Herodes. El tetrarca. Y Saulo. Diga Pablo. Saulo estaba allí. Escuchen ahora. Ministrando estos al Señor. Gloria a Dios. Y ayunando. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Quiere decir que los maestros y profetas que habla aquí. Eran sacerdotes. Estaban ministrándole al Señor. Y ayunando. Porque el ayuno también es parte de nuestro sacerdocio. Ministrarle al Señor. Así que los maestros. Y ahí estaba Pablo y Bernabé. Digan conmigo. Eran maestros. Sacerdotes. O mejor dicho. Sacerdotes. Maestros. Eran profetas. Eran sacerdotes. Profetas. Eran primeramente sacerdotes. Y después. Profetas. Maestros. Escuchen. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Para la obra. A que los he llamado. Diga apostolado. Entonces. Habiendo ayunado y orado. Les impusieron las manos. Y los despidieron. Ellos entonces. Enviados. Diga apostoles. Por el Espíritu Santo. Descendieron. Ahí comienzan los tres viajes misioneros de Pablo. En otras palabras. Pablo fue primeramente sacerdote. Y después fue apóstol. Y de hecho. No hubiera sido apóstol. Si no hubiera sido sacerdote. Porque van a ver. Para que se usaba el manto de Lefot. Que hermosa fuera la iglesia. Si los apóstoles. Antes fueran sacerdotes. Cuán gloriosa y saludable fuera la iglesia. Si los profetas. Pastores. Evangelistas. Maestros. Fueran sacerdotes primero. Y después fueran. Porque sacerdote significa servirle a Dios. Ministrarle a Dios. Y después ministrarle al Señor. Ministrando estos al Señor. Eran sacerdotes. Ministrando estos a los hermanos. Fueron enviados a los perdidos. Ah. Eso. Eso era apóstol. Evangelista. Etcétera. ¿Usted entiende eso? Muy bien. Ahora vamos a. A entrar en temas. Usted y yo. Venga ahora. Conmigo. Y búsquelo bien. A segunda de Samuel. Capítulo 6. Y nos vamos a detener ahí un poquito. Un poco de tiempo. Porque aquí vamos a. A ver algo que. Un texto también muy conocido. Pero lo vamos a ver en este contexto. Segunda de Samuel. Capítulo 6. Amén. Yo. Les confieso delante del Señor. Que aunque esté hablando así. Tan crudamente. Mi espíritu no es criticar a nadie. Ni desnudar a nadie. Es una manera de que nos saco. Vamos. ¿Qué me está pasando a mí? Dios mío. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Dios santo. Hay. A veces pasan años. Que la palabra no pasa por encima. Pero un día decimos. Wow. Entendí. Dios mío. ¿Qué está pasando? Eso le pasa al hijo pródigo. Volví en sí. Dios mío. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo aquí. En una posilga. Un chiquero. Me levantaré. Un día la palabra tiene que penetrarnos. Porque todos los días estamos aprendiendo del sacerdocio. Pero lo menospreciamos. Lo tenemos como cualquier cosa. No lo estimamos. Cuando para Dios es lo más importante. Ese. El sacerdocio comenzó en la eternidad. Y seguirá en la eternidad. Amén. Amén. Miren. Miren lo que dice aquí. Capítulo 6. De segunda de Samuel. Vamos a comenzar para que entendamos. En el versículo 14. Ya. El contexto es cuando David llevó el arca de Dios. Y la llevó mal. Y Dios. Dios. Le dañó la fiesta a David. Y mató ahí a. A dos hombres. Y entonces también se puso muy triste. Cuando Dios mató a Usa. Y al otro. Escuchen ahora. El once. Y estuvo el arca de Jehová. En casa de Obed Edom. Getreo. Tres meses. Y vendió Jehová a Obed Edom. Y a toda su casa. Y fue dado aviso a rey David. Diciendo. Jehová. Ha bendecido la casa de Obed Edom. Y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue. Y llevó con alegría el arca de Dios. Del Dios. Dice de Dios. De la casa de Obed Edom. A la ciudad de David. David se dio cuenta. Que el arca no mataba. Porque Dios bendecía la casa de Obed. A él. Le mató a dos personas. Mientras. Cargaban. El arca. O trasladaban el arca. Pero. Dios bendijo a la casa de Obed Edom. Y David dijo. Pues. La presencia de Dios bendice. No maldice. Da vida. No mata vida. El asunto es que cargar bien el arca de Dios. Versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios. Habían andado seis pasos. Él sacrificó un buey. Y un carnero engordado. Y David danzaba. Con toda su fuerza. Delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efot de lino. Atención. David no era sacerdote. De la tribu de Levi. Ni era de la casa de Aarón. Pero se puso el efot. Yo quiero decirte. Este texto vale mucho. Pero yo. Yo lo. Yo lo. Te lo voy a decir de memoria. O sea. Te lo voy a leer. No lo busquen. Quédense aquí. Este mismo texto. Aparece. En primera de crónicas. 15. 27. Primera de crónicas. 15. 27. Y dice lo siguiente. Y David iba vestido. De lino fino. Y también. Todos los levitas. Y así. Dice. Y así mismo. Todos los cantores. Los cantores. Que pena. Que no puedo pasar. Para que usted lo. Pero grábatelo. Primera de crónicas. 15. 27. Dice. Y David. Iba vestido. De lino fino. Y también. Todos los levitas. Y así mismo. Los cantores. Todos los cantores. Todos los levitas. Y David. Que no era. Ni era levita. Ni era de la familia. De los sacerdotes. Tenía el efo puesto. Entonces. Los adoradores. Se ponen el efo. Y ya dije. Que el día que usted se convierte. El señor. Se lo mete por acá. Por la cabeza. Se lo ciñe. En los hombros. Y se lo baja hasta la cadera. Y le dice. Te lo aprieto. Para que no te lo puedas quitar nunca. Eres sacerdote para siempre. De acuerdo al orden de Melquisedec. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora. Aquí está la gran enseñanza. ¿Por qué David? Se puso el efo. No podía David. Adorar a Dios. Con su manto real. Han visto ustedes. Un manto de los reyes. Por lo menos en películas. Lo han visto. ¿No? Como. Como. Parecen. Parece. Parecen las colas. De. 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 De las novias. Y aquellos diamantes. Y piedras preciosas. Brillando. Por eso es. Que ese texto. No sé. Esos reyes y sacerdotes. Ah. Yo soy rey. Póngame el manto de rey. Ah. Voy a reinar con Cristo. Tengo autoridad. Ah. Póngame el manto ese. Ah. Y ese es el que apela. Todo el mundo. Reinemos con Cristo. Yo veo todos los congresos. Reinemos con Cristo. Reinamos con Cristo. Ah. Con Cristo. Que nos apela el manto real. Pero David. Que tenía un manto real. De verdad. Dice. Yo me voy a presentar delante de Dios. Con estos harapos lujosos. Si yo entro en la presencia de Dios. Con este manto. Ofendo a Dios. Porque el único rey es él. Amén. Amén. Porque la Biblia dice. Que David era príncipe. Pero Dios. Reinaba en Israel. Ejercía una autoridad. Delegada por Dios. En representación de Dios. Pero el rey era Jehová. Amén. Amén. Pero lo que me ministra David. Es que David entendió. Que a la presencia de Dios. No se entra con ningún otro manto. Ni con el de rey. Ni con el de príncipe. Ni con el de doctor. Ni con el de apóstol. Hay un solo manto. Hay un solo manto. Con el cual uno se presenta en la presencia de Dios. Y es con el efón. Cuando Jesús entró a aquella boda. Y vio a aquel hombre. Vestido de otro vestido. Ey, ey amigo. ¿Qué haces aquí con otro vestido? Señor. Me imagino que. Cada vez que hay adoración. Dice el Señor. Óyeme. Le dice Jesús. El padre. Al hijo. Óyeme. ¿Y aquel? Porque tienes que vestir. Ese vestido tan raro. Es un apóstol. Ah. Apóstol. ¿Y aquel? Aquel. ¿Por qué tienes vestido? Ese vestido tan raro. Yo no dije que vengan con esos vestidos. A mi presencia. ¿Usted sabe cómo eres? Tienen en la cabeza. Que lo más grande es ser apóstol profeta. Hacia esas cosas. Y como el padre es tan bueno. Nos está tolerando por años. Con esos vestidos. ¿Entienden ustedes? Es una vestidura extraña. Entrar a la presencia. Con otro manto. Tomen esto espiritual. Porque nadie entra con un vestido de apóstol. Espiritualmente hablando. Que se nos meten la cabeza. Hay otras palabras. Aquí. Usted no es nada. Usted. Es de Dios. Amén. 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 Todos los oficios. Terminan. Cuando yo entro a la presencia. Soy sacerdote. Me pongo el efote lino. Y eso incluye. No solamente como estamos acá. En la presencia de Dios. En su casa. Donde quiera que usted va. Escuchen. Sigan conmigo. Seguimos. Dice el 15. Así David. Y toda la casa de Israel. Conducían el arca de Jehová. Con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos. Todos los cantores. Levitas y David. Estaban vestidos con el efote. Aquello era todo blanco. Hermanos. Te imaginas aquello. Y no estaban haciendo la primera comunión. Estabas en la presencia del Señor. Que hermoso. Todo el mundo danzaba. Y los músicos. Todo el mundo. Con el efote puesto. Así tiene que ser cada vez que vamos a adorar a Dios. Todos con el efote. Dejemos. Todo lo que somos para los hombres. Ahora es lo que somos para Dios. Amén. Amén. Si siempre llegáramos así. A la presencia de Dios. Usted lo está entendiendo espiritualmente. Amén. Muy bien. Seguimos. Dice aquí. El 15. Así David. Y toda la casa de Israel. Conducían el arca de Jehová. Con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová. Llegó a la ciudad de David. Aconteció que Mical. Hija de Saúl. Miró desde una ventana. Y vio al rey David. Que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Pregunta. ¿Qué hacía la esposa del rey? Mirando por una ventana. Chismosa. Curiosa. ¿Saben ustedes hermanos? Que ahí estaba el espíritu de Saúl. En esa hija. Saúl era un tremendo guerrero. Pero como sacerdote cero. Hizo una vez un altar a Jehová. Y era porque quería ganar una batalla. Y hay gente que adora. Adora. Porque según ellos hay poder en la alabanza. Pero en la alabanza no hay ningún poder. Hay poder en aquel que tú adoras. Te equivocaste. Te equivocaste. No hay poder en la alabanza. Hay poder en el Dios que tú adoras. Que cuando tú le adoras. Él está contento. Entonces envía el poder. Allí envía Dios a su bendición. Y vida eterna. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o sí? Miquel era hija de un rey. Y se había casado con un rey. Era de la alta clase. Aristócrata. ¿Qué hace este loco? Parece un loco ridículo. Con esa vestidura. De carnicero siendo rey. Rebajándose. Ella mirando por la ventana. Qué espíritu. Porque según ella. Los que vivían en la corte. Tenían que ser cortesanos. Y vestir. De acuerdo a nuestra insignia. De acuerdo a nuestra jerarquía. ¿No están recibiendo el espíritu de Miquel? Cuando todos adoraban. Ella estaba por la ventana. Mirando a la procesión. Ah. Qué ridículo este esposo mío. Hay gente que se sienta a criticar. Cuando los demás adoran. Con el espíritu de Miquel. Pero Dios miraba desde el cielo. Y decía. Qué hermoso mi pueblo. Todos con el efot. Adorándome. Y celebrando. Adorándome. Dice el 17. Y metieron pues el arca de Jehová. Y la pusieron en su lugar. En medio de una tienda. Que David le había levantado. Y sacrificó David. Olocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Escuchen. No solamente se puso el efot para danzar. También llevó ofrendas para Dios. Cuando saben que los sacerdotes. No solamente se ponen en el efot. Sino que ministran. Y llevan sacrificios y ofrendas a Dios. Amén. Un sacerdote según Deuteronomio. Tenía tres funciones. Cargar el arca de Jehová. Ministrar al Señor. Que significa para los sacerdotes. Encender las luces. Poner los panes cada sábado. Y quemar el incienso. Eso es lo que hace un sacerdote. David hizo la. Y dice. Esa era la primera. Y lo tercero era. Lo primero era llevar el arca. Lo segundo. Ministrar a Jehová. Que ya dijeron las tres cosas. Y lo tercero. Bendecir al pueblo. Miren a David como sacerdote. Se pone el efot. Llevó el arca. Porque aunque no la llevaba en los hombros. Pero él fue que. Él fue que. Ordenó que se trajera el arca. Así que la trajo él. Aunque no la llevaba en los hombros. Ordenó que se trajera el arca. Se traía el arca. También él estaba aquí. Ministrando al Señor. Haciendo los sacrificios ahí. Aunque no estaba. Matando al animal. Pero trajo sacrificios a Dios. Y dice el versículo 19. Y repartió a todo el pueblo. Y a toda la multitud de Israel. Así. A hombres. Como a mujeres. A cada uno un pan. Y un pedazo de carne. Y una torta de pasas. Y se fue. Dice. Y se fue a todo el pueblo. Cada uno a su casa. David entonces. Dice que bendijo al pueblo. Y le trajo un sacerdote. Era bendecir al pueblo. Volvió luego David. Para bendecir su casa. Santo Jehová. Eso era un sacerdote. Le ministró a Dios. Bendigo al pueblo. Y iba a bendecir su casa. Un sacerdote. Es sacerdote en su casa. Un sacerdote en la congregación. Y un sacerdote para con Dios. Sobre todo. Tres oficios. Para con Dios. Ofrendas para Dios. Danza para Dios. Honra para Dios. Bendigo al pueblo. Y también bendigo mi casa. Yo no puedo ser un sacerdote aquí. Si no soy un sacerdote en mi casa. Y David iba muy contento. Para su casa. A bendecir su casa. Si Mical hubiera estado allá. En la fiesta. David no tiene que ir a bendecir su casa. Pero. Ella estaba. Con otro espíritu. Viendo por la ventana. Seguimos. El 20. Volvió luego David. Para bendecir su casa. Y saliendo Mical. A recibir a David dijo. Cuán honrado. Ha quedado hoy. El rey de Israel. Descubriéndose hoy. Delante de las criadas. De sus siervos. Hoy. Delante de las criadas. De sus siervos. Como se descubre. Sin decoro. Un cualquiera. Santo Dios. Escúchame. Yo quiero decirte. Que descubrirse. En hebreo. Es la palabra. Galá. Y no de gala. Galá. Significa. Desnudar. En sentido. Deshonroso. Revelar. Exponerse. Manifestar. Abrirse. En otras palabras. Como dice ahí. Indecorosamente. Deshonrosamente. En otras palabras. Estaba diciendo. Que David. Sin decoro. Se había desnudado. Eso como cuando usted. Enseña. Sus órganos. Delante de la gente. Eso es lo que quiso decir ella. Mira este. Tú te has rebajado tanto. Que es como desnudarte. Delante del pueblo. Delante de las criadas. Y perdónenme. Mis hermanos. Pero así mismo. Ve la iglesia. El manto del sacerdote. Así mismo. Como si fuera algo. Menospreciado. Como desnudarse. Como no tener nada puesto. De acuerdo a la óptica de Mical. El espíritu de Mical. Es que reine la iglesia. Perdónenme que se lo diga así. Porque así se ve el sacerdocio. Como desnudarse. Como quedarse sin ropa. Como andar indecorosamente. Deshonrosamente. Así se ve. Por eso. Este mensaje se llama. El manto menospreciado. El que Dios más ama. El más honroso para Dios. A la vista de los hombres. Es todo lo contrario. Y Dios quiere. Dar un giro a nuestra mente. Espiritualmente. Yo no quiero que esto entrase como una doctrina. Sino que estoy haciendo yo como ministerio. Porque esto es tan preocupado en la iglesia. Porque no me nombran. Si ya yo fui nombrado. Si ya Dios me nombró. Déjame decirte una cosa. Para usted ser un guerrero en Israel. Usted tenía que ser elegido. Perdón. Usted tenía que ser preparado para la guerra. Pero los sacerdotes. No tenían que prepararse. Porque los sacerdotes. Nacían sacerdotes. ¿Y por qué nacían sacerdotes? Porque los sacerdotes procedían de la casa de Aarón. Y desde que estaban en el viento. Ya eran sacerdotes. Porque heredaban el sacerdocio. ¿Qué yo dije? Espiritualmente. Te conviertes al Señor. Eres un sacerdote de Dios. Naciste del Espíritu. Ya eres un sacerdote de Dios. Ahora. Naturalmente. Un sacerdote se capacita. Un sacerdote crece. En la adoración. En la alabanza. Pero no era un requisito. Que fuera a estudiar. Ya era. Era. Pertenecía a un linaje. Heredaba el sacerdocio. Y cuando usted se convierte. Usted hereda ser sacerdote. Usted no nace apóstol. Pero usted nace sacerdote. En el reino de Dios. Usted no nace profeta. Pero usted nace sacerdote. ¿Usted entendió? Porque se heredaba el sacerdocio. Cuando usted nace en Cristo. Ya usted nació siendo sacerdote. ¿Está captando usted? Ahora para que los hermanos nuevos entiendan lo que es un sacerdote. Es alguien que le ministra a Dios. Eso implica. Que tú le cantas a Dios. Que tú le oras cada día a Dios. Que tú lees las escrituras. Que tú vives el día entero. Eres bueno. Eres santo. Eres misericordioso. Señor. Alabaré. Alabaré. Jehová en todo tiempo. Mi alabanza estará de contigo. En mi boca me perdonaste. Señor. ¿Cuántas veces has estado? Gracias. Porque me perdonaste. Pero una vez más. Gracias. Señor. Gracias. Señor. Y cada día se dedica tiempo. Para estar con el Señor. Y cuando llega la hora del servicio. No está mirando. Mirando. Ay que estoy muy ocupado. No. Se deja todo. Porque soy primero sacerdote. Y después soy las demás cosas. Se le da prioridad a lo más importante. A lo que yo haré por toda la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Usted se dan cuenta. Que aquí no estamos estimulando a la gente. Tanto que venga a adorar a Dios. En el sentido de. Como entusiasmándote. Que va a venir el predicador fulano hermano. No te pierdo la palabra. No. Aquí. Te estimulamos. A que tú le des. Lo mejor a Dios. Y que tú le des tiempo a Dios. Te estimulamos. Pero eso. 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 Eso tiene que nacer de ti. Por el Espíritu. Santo. Amén. Seguimos. Entonces. Esta vez respondió a mi cal. Fue delante de Jehová. Quien me eligió en preferencia a tu padre. Y a toda la casa. A toda tu casa. Para que. Para constituirme por príncipe. Sobre el pueblo de Jehová. Sobre Israel. Por tanto. Danzaré delante de Jehová. En otras palabras. Yo no estoy aquí. Haciendo el ridículo acá. Para llamar la atención. Yo estoy aquí. Celebrando. Lo que Dios hizo por mí. Sabes que. Mical. Sabes que. Mical. Yo era el más pequeño en la casa. En la casa de mi padre. Cuando Samuel fue a buscar el ungido de Jehová. Por poco no me encuentra. Porque yo no estaba allí. Y hasta tuvo que preguntar el profeta. Ahora tú tienes algún otro hijosita. Ay me acuerdo ahora. Que está el pequeñito allá con las hojas. Tráemelo. Ni a la vista del profeta estaba. Ni a la vista de mi padre yo estaba. Pero estaba a la vista de Dios. Amén. Aún el vidente Samuel. Que aún las burras cuando se perdían. Las encontraban. Por el burro que era yo. No lo encontró. Porque Dios se lo tuvo que revelar. Y traeme. Traigan a David. El último. Ni papá me tenía en cuenta. Porque los presentó a todos. Cuando llama a tus hijos. A David ni lo llamó. El papá. Ni lo llamó. Como si no existía. Sin embargo. Hoy. 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 Me dio el lugar de tu padre. Te entregó a ti como mujer. Y me dio el corazón de tu hermano. Me quedé con el trono y con todo. Porque Jehová me honró. Y eso yo lo voy a celebrar. Mientras viva. Y parecía un loquito. Delante de Jehová. Y si tú crees que yo me he hecho vil. Más vil todavía me voy a hacer. Pero delante de mi Dios. Celebrando lo que he hecho en mi vida. Amén. Porque cuando me pongo el efo. Cuando me pongo el efo. Celebro lo que él es. Lo que él ha hecho. Y lo que él ha dicho. Las obras de mi Dios. Y no callaré mientras viva. Amén. Que tremenda enseñanza. La adoración es delante de Jehová. No cierro los ojos para que me vean que estoy adorando. Cuando estoy pensando en otra cosa. Que Dios nos perdone. Pero somos bien exhibicionistas. Por naturaleza. Nos gusta que nos aprueben los demás. Que vean cuán devoto es este. Y dice. Si tú lo conocieras. Es un hipócrita engañador. Pero que interesante. Cuando todos piensan mal de ti. Como Miquel pensaba de David. Pero Jehová se agrada contigo. Porque no. No te gloríes. Porque alabado no es el que se alaba a sí mismo. Sino aquel a quien Dios aprueba. Amén. Y dice. Y el 22. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas. De quienes has hablado. Esas criadas. Esas criadas. Estaban adorando. Y tú que eres lo que eres. Estabas en la ventana. Esas criadas son piadosas. Y son devotas. Y esas criadas saben admirar. Lo que es admirable. Y admirable es una persona piadosa. Pía y temerosa de Dios. Que le sirve. Y ellas son. Ellas tienen más visión que tú. Esas criadas. Que tú estás menospreciando. Esas criadas. Esas criadas. Yo soy aprobado. Durante esas criadas. Porque esas criadas. Son devotas. Y conocen a Dios. Y saben lo más importante en la vida. Que es servir a Dios. Ellas me van a valorar. Y aún me haré más. Más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero ser honrado delante de las criadas. De quienes has hablado. Y dice aquí. Y mi cal hija de Saúl. Nunca tuvo hijos. Hasta el día de su muerte. Con David. No tuvo hijos. No tuvo parte con David. Es una tremenda tipología. Mira que hasta la mujer de pecado. Tuvo a Salomón. Con David. Abigail. Tuvo hijos con David. Y las demás mujeres. Esta se quedó sin nada. Tuvo cinco hijos. Con otro. Y después. Creo que se lo mataron. Después cuando David. Quiso vengar a los cabajonitas. Mis amados. No tuvo parte con David. Ni con su casa. Porque ese espíritu. El espíritu de Saúl. No tiene parte con el espíritu de David. En el reino de Dios. Ahora. Quiero pasar a algo. Para terminar. Que es muy revelador. Venga conmigo. Ya estamos cerca. Y a primera de Samuel. Capítulo 23. De marcha atrás. Porque estamos en segunda. Venga a primera de Samuel. Capítulo 23. Y estamos en la parte final. Pero vamos a ilustrar algo. Que para mí es muy poderoso. Primera de Samuel. Capítulo 23. Van a ver ahora. Para que otra cosa más servía. El EFOD. Primera de Samuel. Capítulo 23. Dice el versículo 6. Y aconteció. Que cuando Abiatar. Hijo de Aimelec. Huyó siguiendo a David. A Keila. Descendió. Con el EFOD. En su mano. David estaba peleando. En una ciudad llamada Keila. Dice el versículo 1. Dieron aviso a David. Diciendo. Es aquí que los filisteos. Combaten a Keila. Y roban las eras. Y David consultó a Jehová. Estoy leyendo el 2. Diciendo. Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David. Ve. Ataca a los filisteos. Y libra a Keila. Pero los que estaban con David. Le dijeron. Es aquí que nosotros. Aquí. En Judá. Estamos con miedo. Cuanto más. Si fuéramos a Keila. Contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió. A consultar a Jehová. Y Jehová le respondió. Y dijo. Levántate. Desciende a Keila. Pues yo entregaré. Yo. Pues yo entregaré. En tus manos a los filisteos. Fue pues David. Con sus hombres a Keila. Y peleó contra los filisteos. Se llevó. Sus ganados. Y les causó gran derrota. Y libró David. A los de Keila. Escuchen. Aconteció. Que cuando Abiatar. Hijo de Aimelec. Huyó. Siguiendo a David. A Keila. Es un sacerdote. Descendió con él. Dice. Con el efot. En su mano. Y fue dado aviso a Saúl. Que David. Había venido a Keila. Entonces. Dijo Saúl. Dios lo ha entregado. En mano. En mi mano. Pues se ha encerrado. Entrando en la ciudad. Con puertas y cerraduras. Y convocó a Saúl. A todo el pueblo. A la batalla. Para descender a Keila. Y poner sitio a David. Y a sus hombres. Más. Entendiendo a David. Que Saúl. Y de Abel. El mal contra él. Dijo a Abiatar. Sacerdote. Trae el efot. Y David. Y dijo David. Jehová Dios de Israel. Tu siervo. Tiene entendido. Que Saúl. Trata de venir. Contra. Contra Keila. A destruir la ciudad. Por causa mía. Me entregarán. Los vecinos. De Keila. En tus manos. Descenderá Saúl. Como ha oído. Tu siervo. Jehová Dios de Israel. Te ruego. Que lo declares. A tu siervo. Y Jehová dijo. Si. Descenderá. Dijo luego David. Me entregarán. Los vecinos de Keila. A mí. Y a mis hombres. En manos de Saúl. Jehová respondió. Os entregará. Sabes tú. Cuando le trajeron el efot. David. Tomó el efot. En su mano. Y consultó a Jehová. El efot se usaba. Para consultar a Jehová. Ven otro. Otro pasaje. Capítulo 30. Capítulo 30. Y para no. Leer mucho. Aquí fue cuando. Cuando. Los. Amalecitas. Se llevaron. A las mujeres de David. Y a las mujeres de los hombres. Y a sus hijos. Muy bien. Entendieron. Dice el versículo 1. Y cuando David y sus hombres. Vinieron a. 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 Siglar. Al tercer día. Y los de Amalec. Habían invadido el Negev. Estoy leyendo el capítulo 31. De primera de Samuel. Dice. Que invadieron el Negev y Siglar. Y habían. Asolado. A Siglar. Y le. 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 Menor hasta el mayor pero a nadie Habían dado muerte Si no se los habían llevado Al seguir su camino Vino pues David con los suyos A la ciudad y aquí que estaba Quemada y sus mujeres y sus hijos Y las hijas habían sido Llevados cautivos Entonces David Y la gente con él estaba Alzaron su voz y lloraron Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Y las dos mujeres de David Ahí menciona las dos mujeres de David También eran cautivas Termina el versículo 5 Dice el 6 y David se angustió Mucho Porque el pueblo hablaba de que De apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura De alma cada uno por sus hijos Y por sus hijas Madavid se fortaleció en Jehová Su Dios Y como se fortaleció mire Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Aimelec Yo te ruego Que me acerques el efot Y Abiatar acercó el efot a David Y David consultó a Jehová Diciendo Perseguiré a estos merodeadores Los Los podré alcanzar Y él le respondió Siglos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás a los cautivos Santo Dios Yo te puedo acercar otros textos El efot se usaba Para consultar a Jehová El efot se usaba para Adorar a Dios Y se usaba para consultar a Jehová Por eso que en Hechos Espiritualmente aplicando En Hechos capítulo 13 Estaban ministrando al Señor Y en Ayuno Y vino el Espíritu Y dijo Apartadme a Saulo Y a Bernabé Para la obra Para cual los he llamado Entonces Cada vez En el libro de los Hechos Que la iglesia estaba En oración En Ayuno Orando al Señor Dios revelaba Su voluntad No hará nada Del Señor Jehová Sin que revele Sus secretos A sus siervos O los profetas Jeremías decía A los profetas De sus días Si ustedes hubieran estado En el secreto Con Dios Ustedes supieran Lo que Dios quiere Con este pueblo Entonces ¿Cuál es la enseñanza Aplicada en este tiempo? Que Dios habla Cuando estamos Con el efopuesto Es el momento Cuando Dios te habla Cuando tú Cuando tú tienes El efopuesto Cuando tú estás En comunión Con Dios A través de la comunión Es que Dios Revela su voluntad Amén Amén Cuando usted quiera Saber la voluntad De Dios Tome el efop Agárrese el efop Que lo tiene puesto Y diga Jehová Dios de Israel Yo soy tu siervo Entregarás A los enemigos En mis manos Me mudaré yo Para Florida Mira que me están Conquistando Con esa propuesta Tan Ay Tan tentadora Señor Me caso Con esta Señor ¿Cómo podré yo Conocer la voluntad De Dios Si nunca me pongo El efopio Aquí en la Marcia de la Esperanza Cada vez que Dios Hablado Es porque estamos Con el efopuesto En los intercesores En el servicio En comunión Con Dios Ahí Dios Habla Amén 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 Y que Dios Nunca me habla Pues ponte el efopio Amén 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 Ponte el efopio Consulta Jehová Con el efopuesto Escúcheme Yo les hablé De dos oficios Reyes y sacerdotes Reyes y sacerdotes David aquí Estaba reinando Porque estaba Consultando a Jehová Porque se reina Con la voluntad De Dios Padre nuestro Tú que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Y hágase tu voluntad Aquí Como se hace en el cielo Dios nunca va a reinar Si no se hace Su voluntad Amén Amén Entonces El ministerio Del reino Depende del ministerio Sacerdotal Amén Que yo dije Amén Amén Oigan bien Los ministros Del reino Que están En las naciones No se puede Reinar Si no tenemos El efopuesto Amén 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 Vamos a estar siempre Haciendo nuestra voluntad Amén O vamos a estar inventando Un montón de cosas Y en activismo Y en tantas cosas Que se hacen Amén Si queremos que haya reino Tiene que haber sacerdocio Si no Si no No hay reino Amén Porque cuando Dios Está agradado Con nuestra ofrenda Y con nuestra administración Y estamos en comunión Con él Es que Dios Revela su voluntad Y a través de la voluntad Viene el reino de Dios Y se hace la voluntad de Dios En medio de nosotros Porque tenemos Instrucción de Dios Y esto Dios Lo revela Cuando tenemos el efopuesto Cuando estamos en comunión Amén Y lo último Que te voy a A decir El último texto Y terminamos Ven a capítulo 21 Ahí mismo Capítulo 21 Para que entiendan esto Y no tener que leer mucho David Entró Con unos hombres A la casa de Dios Allí comió pan De la proposición Ustedes han escuchado esto Pan del El pan sagrado Y después Y después El sacerdote David hizo una pregunta A sacerdote Versículo Versículo 9 Dice el 8 Y David dijo Aimelec Es el padre de Abiatar ¿No tienes aquí A mano Lanza O espada? Estoy leyendo Primera de Samuel 21 8 Y David Dijo Aimelec ¿No tienes aquí A mano Lanza O espada? Porque no tomé En mi mano Mi espada Ni mis armas Por cuanto La orden del rey Era apremiante Y el sacerdote Respondió La espada De Goliat El filisteo Al que tú Venciste En el valle De Ela Está aquí Envuelta En un velo Detrás De Lefot Si quieres Tomarla Tómala Porque aquí No hay otra Sino esa Y David Y dijo David Ninguna Como ella Dámela Dame tu atención Aquí ¿Qué hacía La espada Con la cual David Mató Al gigante En la casa En la casa De Dios Porque si hubiera Sido Hoy Estoy seguro Que estuviera En la casa Del apóstol O del profeta O del pastor O del evangelista Y en cada Campaña Aquí está La espada Con la cual Yo maté A Goliat Pegat Vengan esta noche A escuchar El hombre Que le cortó La cabeza Al gigante Esta noche Vengan a verlo No En ninguno De los salmos Está hablando De Goliat Y que lo mató Porque ese hombre Que se ponía Lefot Y que consultaba Jehová Sabía donde Llevar los triunfos Que Dios Le daba Lo llevaba A la casa De Jehová Y lo escondía Detrás De Lefot Amén Así que Lefot Tiene tres funciones La primera Alabar A Jehová Y ministrar Al Señor La segunda Consultar A Jehová Para que haya Gobierno En el ministerio Y en la iglesia Y tercero Esconder Los triunfos Que nos ha sido Detrás De Lefot Aleluya Amén Amén Recuerdan Ustedes El caso De Gedeón Que diseñó Que diseñó Y construyó Un efot Y le puso Un montón De diamantes Y perlas Y piedras Preciosas Y dice Y dice Y dice que Israel Cayó Con ese Efot Porque la gente Lo adoraba Y fue De tropiezo A Israel Lo que ven Ustedes Es el caso De Lefot Es una Gran enseñanza Porque Porque El Efot El Efot Saben Ustedes Saben Ustedes Gedeón Desvirtuó El Efot ¿Saben Por qué? Porque le puso Piedras Preciosas Al Efot No se le pone Nada Es blanco Como Dios Lo diseñó Amén Pero algunos Quieren ponerle A sacerdocio Muchas piedras Preciosas Por eso que ustedes ven Que en los conciertos De los artistas cristianos Hay mucho humo Como cuando Cantaba Michael Jackson Un montón de humo Y ellos aparecen ahí Hasta bajan ellos así En escaleras Mucho humo Y mucho sonido Y muchas pompas Y muchas cosas Y ellos ahí Usted ve esos videos Y usted dice Dios mío ¿Qué es esto? Esto es un adorador Si David Andaba Humildemente Y sencillamente Alabando al Señor Sin tantas Tantas barbaridades ¿Saben ustedes Por qué fue Caída Ese Efot? ¿Saben ustedes Por qué tropezó Israel? Porque Israel Quitó la mirada De Dios Y la puso En Gedeón Y en el triunfo De Gedeón Y no en el triunfo De Dios Y porque Israel puso Los ojos En el Efot Porque Gedeón Gedeón Desvirtuó El Efot Porque le puso Piedras preciosas El único Efot Que cargaba Piedras preciosas Era el Efot Del sumo sacerdote Porque el Efot Del sumo sacerdote En las Hombreras Aquí Tenía las piedras En el pectoral Y bajaba Y bajaba Y tenía Las doce piedras Aquí Que eran los nombres De los hijos Para llevar En el corazón La intercesión Por su pueblo Y tenía El urín Y el tuín Para consultar A Jehová El único Efot Con piedras preciosas Era el sumo sacerdote El único Que lleva Un Efot Diferente De Cristo Para llevar La gloria De Dios Aleluya Amén No le pongamos Lujo A la alabanza No le pongamos Piedras preciosas A la alabanza No le pongamos Diamantes A la alpecta Al efot No prostituyamos La alabanza Dios ama La sencillez De corazón Hoy la alabanza Es un montaje Porque invitamos A los artistas Que le hacen culto Al arte En Grecia Se le hace culto Al arte En la iglesia Se le hace culto Al Dios De los cielos Amén Amén Los vestidos Representan algo El efot Es blanco Porque al Dios Que se le adora Es blanco Y al que presentarse A Dios Con pureza De corazón Y es sencillo Porque Dios Del cielo Es sencillo Y el único Que debe brillar Y que debe tener Piedras preciosas Es aquel A quien adoramos Amén Hoy la iglesia Ha tropezado Con la alabanza Porque el objeto De la alabanza No es Dios Sino la música El objeto De la alabanza No es Dios Sino los instrumentos El objeto El objeto De la alabanza No es Dios Sino los adoradores El objeto De la alabanza Es el don Y la unción Del adorador Y no el Dios A quien se le adora El efot El efot De Gedeón Se le adoró El sacerdocio No es para que se adore Ni al sacerdote Ni al sacerdocio Sino que el sacerdote Con su sacerdocio Alaba a Dios Porque al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Servirás Y solo Él Será el objeto De tu alabanza Dale un aplauso Al Señor Aleluya Amén 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 Entonces Iglesia Grábate las tres funciones Del efot Uno Ministrarle al Señor Dos Consultar al Señor Para que haya gobierno En la iglesia Y los sacerdotes Reinen con Él Y número tres Esconder los triunfos Que nos dio En la casa de Dios Detrás del efot Y la gran Advertencia Es Cuidado Que el ministerio No se convierta En el objeto De nuestra alabanza Cuidado Que la unción Y todo El arte De la adoración No se convierta En la adoración No se le ponga Pompas Ni lujo Ni piedras preciosas Dios quiere Sencillez Cuando La iglesia Está en sencillez Entonces se ve Más el brillo De Dios Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén Ahora Cierra tus ojos Dispon tu corazón Y vamos a orar a Dios Padre en el nombre Bendito de Jesucristo Tu Hijo Yo te doy gracias Señor nuestro Dios Tú conoces El espíritu De estas palabras No queremos Ofender a nadie Ni aludir a nadie Estamos Exhortando Con la paraclesis El paracletos Tratando de que Desde que la palabra Como lo que significa La palabra paraclesis Significa exhortar Para meter A las personas En una línea De conducta Alinearlos Con el camino De tu voluntad Y eso es lo que hacemos A través de la palabra Pero a veces Estamos tan desviados Como Israel Se desvió Con el efot De Gedeon Y es necesario Que hay una exhortación Fuerte Hay una advertencia Clara Y demos un sonido Cierto con la trompeta Para que nos Convirtamos Señor Y estas palabras Son para ayudarnos Amarte a ti Sobre todas las cosas Y a seguir La enseñanza Del efot Señor Amar El sacerdocio Eterno Tenerlo Como nuestra Prioridad Mi Dios Por amor A tu nombre Enséñanos Enséñanos De acuerdo a esta palabra Transmítenos Comunícanos Impártenos El espíritu De esta palabra Trae convicción Trae convicción Que siempre tengamos El efot puesto Cada día Como dice Pablo Ora sin cesar Alabaré a Jehová En todo tiempo Su alabanza De continuo En mi boca De continuo En mi boca Ay Señor Nos apretamos Hoy el efot Y nunca más Nos quitaremos El efot Padre Yo te ruego Por nosotros En esta congregación Y por todo el resto De tu cuerpo Por favor Ministranos Impártenos Esa convicción Ese amor Por el efot Como lo tuvo David Y aquellos santos Hombres tuyos Padre Impártenos piedad Devoción Entrega Y que nunca Sacrifiquemos El tiempo tuyo Nunca te robemos Lo que pido Y lo que pido Para mi Que Dios Nos haga Amar El manto Sacerdotal Esto no significa Que menospreciamos Los mantos Con los cuales Servimos a los hombres Pero más importante Que servir a los hombres Servir a Dios Porque un día Todas las demás Funciones de la iglesia Van a terminar Pero el sacerdocio Permanecerá para siempre Cristo Tu Cristo Es sacerdote para siempre Y tu también lo eres Y yo lo soy Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga